Amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en Primera Plana Televisión. Soy Emilio Emoyer y estamos nuevamente en la residencia de mi señor padre, don Emilio Emoyer, bueno, por las obras de remodelación y ampliación que están teniendo lugar en Teleplay, nuestra casa, y bueno, pues estoy con mi padre, don Emilio Emoyer Bausa. Muchas gracias, Emilio. Bueno, pues ya creo que la próxima semana vamos a estar en los estudios nuevos, por cierto, están quedando muy bonitos y se está invirtiendo mucho dinero. Ojalá que la situación económica del país no nos traicione, no nos juegue mal, no nos juegue sucio para que las cosas salgan como Dios manda. Así es. Enhorabuena, enhorabuena a los dueños del negocio y a los jóvenes empleados. Emprendedores. Emprendedores que trabajan con ellos. Así es. Así es. Bueno, pues, además de todo esto que estamos viviendo, pues esto, esta, esta, esta mudanza temporal, bueno, pues, hay que decir que estamos, pues, en vísperas, en vísperas de la Navidad, ya también estamos, pues, a unas pocas. Ya no estamos pegaditos a la Navidad. Sí, a unas pocas semanas, estamos a tres semanas, sí, a tres semanas prácticamente, de que sea la noche buena y obviamente la Navidad, y bueno, pues, prácticamente una semana, después prácticamente cuatro semanas de que concluye este año dos mil diecinueve, y arranque este nuevo año que está a la vuelta de la esquina, y ya se siente un ambiente, pues, no te voy a decir tan festivo como en otras ocasiones, como en otros años, porque sí hay cierta preocupación, pero la gente está contenta. La gente está contenta y está optimista, y pues, este, pues hay que celebrar. En realidad, hay que, hay que festejar este mes. No nos queda más remedio ante el mal, ante el mal que se avecina la buena cara que hay que poner. Y aquí estamos poniendo muy buena cara, estamos tratando de hacer las cosas bien, hacer las cosas con ganas, con mucho gusto, para que, pues, nos salgan bien a todos. Y la ciudad está preciosa, además, está adornada, muy linda, como todos los años, el Ayuntamiento de Mérida decora la ciudad de forma muy, muy bonita, resalta mucho a la vista en las noches, sobre todo. Y, bueno, los edificios públicos también, no solo los del Ayuntamiento, sino los del Gobierno del Estado también, pues, están muy iluminados. Y, bueno, pues, este ambiente festivo se transmite a los ciudadanos. Y, bueno, debe de ser, además, un buen mes, debe de cerrar un buen mes para el turismo y, obviamente, el cierre del año, ¿no? Se espera que al aeropuerto lleguen más de dos millones y medio de pasajeros. Y, por cierto, hablando del aeropuerto, ya sabes la cantidad de obra que se va a hacer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida. Ya están en marcha unas obras ahorita y para el próximo año y dentro de otros dos años vendrían. O sea, en los siguientes años habría más obras. Es un desarrollo de 10 terminales de preferencia en el frente. Es un cambio radical al aeropuerto. Totalmente. Van a ser prácticamente el aeropuerto de Mérida otra vez. Otra vez. Y hay una nueva torre de control, un nuevo centro de control. Todo lo van a hacer completamente nuevo. Y, bueno, pues esto es curioso porque los mismos datos que maneja el aeropuerto de que van a llegar tantos pasajeros se contraponen a lo que dicen los hoteleros de que es un mes flojo, que ha bajado el turismo, que no es como otros años. Yo estoy poniendo en tela de juicio las declaraciones de los hoteleros. Porque si las líneas aéreas están trayendo gente y esa gente baja en el aeropuerto, sale del aeropuerto y viene a Mérida y se hospeda en algún lugar, lógicamente los cuartos de hotel se están moviendo. No puede ser que me digan los hoteleros que están a un 60%. Te voy a decir una cosa. Yo creo que no están del todo equivocados. Algo hay de eso. Mira, hay que ya hay más oferta hotelera. Uno. Hay otras oportunidades de hospedaje como Airbnb, esta aplicación, donde te hospedas en casas. Tres, que a lo mejor estamos pasando por alto. Mucha gente viene a visitar a su familia y se hospeda en casa de la familia y obviamente no paga hospedaje. Claro. Entonces, son esos factores. Más, si aumentamos, que hay un poco crecimiento económico, un estancamiento económico, pues ese es el ingrediente. Y si el estancamiento está en el mercado nacional, Mérida lo resiente más porque está enfocada la mayoría al turismo nacional. Vamos a otra cápsula y regresamos en un momento. Volvemos. Esto es Primera Plana Televisión. Primera Plana Televisión.